Ayer por la noche entró este sistema frontal, el número 14, el más intenso en lo que va de esta temporada. Trae nubosidad, no hemos tenido precipitación, pero más tarde, sobre todo en horas vespertinas y nocturnas, tiende a aparecer de manera intermitente. Si observamos nubosidad más densa en Coahuila, pero sobre todo toda esta zona. Es una vaguada que se extiende por el norte de Chihuahua y Coahuila y el estado de Texas. Genera mucha lluvia, incluso también ya caída de agua nieve en el norte de Coahuila. Toda esta inestabilidad se irá moviendo hacia el sur y va a afectar también el estado de Nuevo León, sobre todo el jueves y el viernes. Un refuerzo de aire frío va a llegar, aire ártico, que desde Canadá ha avanzado por Estados Unidos y se ha infiltrado al norte del país. Se conjuga con esta inestabilidad y por eso se dan condiciones favorables en todo el estado para precipitación en estado líquido, pero también en sectores montañosos, zonas aledañas de Nuevo León y también en el sur de Coahuila, caída de agua nieve, nieve o precipitación congelada, aunado también a temperaturas muy muy frías en partes bajas, en partes altas. Aquí en partes bajas, si observamos temperaturas en torno a cero grados centígrados, pero en zonas montañosas, en los picos elevados, hasta 10 grados bajo cero se pueden presentar. Esta tarde, hoy miércoles, cielo nublado, puede aparecer la lluvia de forma intermitente y aislada al este de las montañas, la cobertura nubosa, norte de Coahuila y sur de Texas con lluvia, incluso arreciando hacia la noche vea, se extienden las áreas en color verde, cielo nublado con ambiente muy frío, sigue soplando viento del norte, esta condición de precipitación. Y hacia el norte, en Coahuila y Texas, aparece esta línea de precipitación que va a seguir su curso hacia el sur durante el jueves, el jueves debe estar gran parte del estado en color verde, pero también observamos potencial de caída de nieve o agua nieve, sobre todo en zonas montañosas, donde se pueden dar incluso hasta 40 centímetros de acumulación, esto incluye áreas altas de Santa Catarina, de San Pedro, de Santiago, Rayones, Galeana y Turbide, toda esta zona con caída de nieve entre el jueves en la tarde y el viernes al mediodía, ni se diga el estado de Coahuila, el centro, el norte de Coahuila, zonas montañosas y también en el sur, la Sierra de Arteaga y el área de Saltillo, el área urbana, con pronóstico de nieve o agua nieve aunado a temperaturas bajo cero, un panorama invernal interesante, así pinta el pronóstico y esto incluye también, como le digo, zonas altas de Nuevo León, sin descartar que parte de esto, nieve o agua nieve de forma aislada pueda caer en algún sector del área metropolitana de Monterrey, sobre todo zonas altas por encima de los mil metros de altura. Las temperaturas máximas de este miércoles se han dado temprano, entre los 11 y los 13 grados, la tendencia es que se mantenga estable por ahí en torno a los 10 y luego siga a la baja para que esta noche tengamos mínimas en un solo dígito, 5 en Anáhuac, 6 Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, 7 en Linares, ya en 2 Galeana y 12 Doctor Arroyo, ya por la noche con cielo nublado y con condición de lluvia, llovizna de manera intermitente y va a seguir bajando la temperatura hacia el jueves cuando nos podemos mantener entre los 3 y 1 grado Celsius, 1 grado sería la mínima para el viernes. Hora por hora hoy en Monterrey, 9 a 10 grados durante el día, cielo nublado, hacia la tarde de 8 a 7 grados, 6 será la mínima por la noche con 50% de probabilidad de lluvia o llovizna. Mañana en la final regia de ida entre Tigres y Monterrey en el Universitario, lluvia o llovizna, 80%, muy alta la posibilidad, ambiente muy frío, 3 a 2 grados, sin descartar en sectores cercanos, sobre todo en las montañas, caída de agua, nieve o nieve. Esta condición se mantendría en cuanto a posibilidad hasta el viernes en la mañana o al mediodía. El panorama cambia el domingo para el partido de vuelta, 17 a 15 grados el domingo en Casa de Rayados, ya con cielo mayormente despejado, ambiente fresco viniendo de una máxima por ahí de 19 o 20 grados. Ponga atención, viene el pronóstico extendido, seguirá bajando la temperatura hoy, 6 grados la mínima, 5 la máxima el jueves en la madrugada, estaremos buena parte de la jornada el jueves en 3 o en 2 grados, con cielo nublado, 80% de probabilidad de lluvia. Todo el estado con posible lluvia en estado líquido, pero en zonas altas y algún sector del área metropolitana, sin descartar posible caída de agua, nieve o nieve. Y en partes más altas hasta 10 grados bajo cero, con acumulados de hasta 40 centímetros. Ojo a esos municipios que suelen tener mucho, mucho frío, ahora asúmenle esta condición invernal que se extiende hasta el viernes en la mañana y a mediodía. El viernes mínima de 1 en el área metropolitana, un grado máxima de 8. Ya en la tarde puede salir el sol, pero con mucho frío y pudiéramos ver esas postales, esos cerros vestidos de blanco, hay que estar muy pendientes. Sábado y domingo, panorama muy diferente, si bien amanece con frío, 4 a 6 las mínimas máximas, ya llegando a 17, por ahí hasta 19 grados Celsius. Así las cosas en cuanto al tiempo, a extermar precauciones, a salir de casa bien abrigados y bueno, tenga un excelente miércoles, mucho ánimo, pásenla muy muy bien.